Música ¿Qué pasa? ¡Hi! ¡Guay, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está la otra chica? ¿Dónde está la otra chica? ¡No! 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 Y luego le pico grabar y ya se pone todo... ¡No! ¡V Kao! ¡Va! 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 ¡Oh! ¡Masguida! ¡Va! ¡No! ¡Eso es mi olía! ¡Pero dos! ¡Gracias! ¿I doy a la escuela? ¡HIGH SCHOOL! ¡No sé quién es la escuela! ¡No, no, no! ¡Para que no! ¡No, no, no! ¡Para que no! ¡No, no! ¡Para que no! ¡Mam! Ronnie, ¿quién es el hombre que habéis hablado todos los días? No te preocupes, mamá. I'm going to see him this Friday. Are you kidding me? Oh, don't worry, mamá. I'm going to see him this Friday. ¡No! ¡Mamá! 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 I don't approve of this relationship. You just can't go. ¡Mamá! I have realized that... that... to the... to the...